Que celebramos ahora en el momento en que el sol se esconde, los días más cortos del año, y también en el momento en que el sol empieza a crecer y a renacer, la fuerza del sol la llevamos dentro todos, y sobre todo los de este centro lo saben quizá más que nadie. Lo que pasa es que la fuerza que tenemos no la conocemos o no la sabemos administrar. Ahora, cuando se celebra una celebración litúrgica cualquiera, no se hace una evocación de una cosa que sucedió hace mil años, se asiste a ello, es decir, que estamos, si queremos, asistiendo al nacimiento nuevo del sol, este año empieza a crecer estos días el sol, al nacimiento de un nuevo sol para nuestra vida, y sobre todo al nacimiento de aquella fuerza que puede darnos fuerza para toda la vida. Nos morimos sin haber desatado de nosotros ni una centésima parte de la puerta que tenemos, y seguramente hay quien la necesita y la espera. Le pediremos pues al Señor en la Eucaristía que dentro de nosotros nos ayude a abrir las puertas al mar, para que el mar, el mar de luz y de sol, inunde el mundo entero. Los que conocéis también desde aquí las mitologías sabéis cuánto tiempo, cuántos siglos esperaron nuestros padres saber entender esta fuerza y saberla administrar. Nosotros que tenemos la clave, la queremos administrar para bien de la humanidad. Aquello que uno desea es una fuerza que en algún lugar está incluyendo ya. Le pediremos como es propio al Señor que perdone nuestro pecado, pero en este caso es una cosa muy concreta, el pecado, es tener cerradas las puertas a la luz, o tener encadenada la luz, o no hacer obras de luz, o no aparecer en la vida de los demás como luz. Así que le pedimos al Señor que ya que es la fiesta de la luz, encienda todas las luces de nuestro corazón y nos ayude ya desde ahora a celebrar juntos la fiesta del nacimiento de la luz, la Navidad. Tú que eres la luz, Señor, ten piedad. Tú que eres la fuerza, Señor, ten piedad. Tú que eres el sol de nuestra vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ya ves, Señor, que todos nosotros esperamos con fe el nacimiento de tu Hijo. Con fe de nos llegar a la Navidad, que es fiesta de gozo y de salvación, de forma que la celebremos con alegría despotante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos y escucharemos un trozo del Evangelio de San Mateo. Antes de la lectura del Evangelio, queridos hermanos y amigos, quiero recordar una vez más que cuando hablamos de las Escrituras, en cualquier religión de la Tierra, pero sobre todo en el cristianismo, las Escrituras no son una fuente de información. Esto nos dejaría muy cortos. Son también una fuente de información, pero no lo son en primer término ni en intención. La intención es que descubramos el sentido secreto de las cosas. Vamos por la vida con los ojos cerrados. Hay maravillas por todas partes y no las vemos. Y justamente las religiones, y entre ellas, y sobre todo el cristianismo, es una religión que nos enseña a abrir los ojos y a ver las cosas como son, no como aparecen. Como aparecen son deleznables, son fugaces, se van. Como son, son estables. Son presencia de la realidad en el corazón de las cosas. Y aquí pues una expresión, un trozo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, donde se ve un misterio y una realidad que han de ser interpretadas. Es un Evangelio que se ve siempre en la preparación de la Navidad. Y dice así, Juan estaba en la cárcel. Es decir que Juan estaba a punto de apagarse. Era una lámpara Juan. Y había gritado verdades como ráfagas de luz. Y por eso le tenía a Arodes encadenado en la cárcel y al poco tiempo desde el capítulo al final. Estaba Juan en la cárcel. Y escuchó en la cárcel las obras de Cristo. Alguien le habló de Jesús. Pero Juan, que lo había conocido de niño y de pequeño, no sabía, después de tanto tiempo, si este Jesús, el Mesías, era el que él conocía de alguna manera. Olló hablar de las obras de Jesús en la cárcel y mandó dos discípulos suyos a preguntarle. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otros? La pregunta es perfecta. En la vida, como sabemos todos, preguntamos muchas veces, equivocadamente. Es decir, buscamos donde no están las cosas. Y uno ya puede buscar. Si busca donde no está el tesoro, jamás lo encontrará. El tesoro al ser encontrado, ¿dónde está? Y por eso Juan tenía poder equivocarse. Y preguntaba, ¿eres tú el que esperamos? ¿O hemos de esperar ahora? La pregunta para Navidad y para cualquier expediencia de Dios es perfecta. ¿Qué esperamos en Navidad? ¿Esperamos el que vendrá? ¿O hemos de esperar a otro? Uno piensa que muchas Navidades son estériles, no dejan semilla ni fruto, porque ya nacen estériles. Esperamos a otro. Para ser vulgares, uno en Navidad puede esperar la fiesta de la noche buena, puede esperar el champaño, o el pavo, o la merluza, o la reunión de amigos, o la llegada de un ser querido, o de un hijo lejano, cosas interesantes en la vida humana. Y si la Navidad se circunscribe, se limita a estas experiencias, no es tan claro. Y a su vez, ¿dónde ir a saberlo? ¿Cuándo iría a estar pensando en la cárcel? Yo estoy a punto de morir, me van a matar, y me iré sin saber si este que está aquí es el Mesías o no es el Mesías. ¿Podemos esperar a otro, o es el que esperamos, este? En la Navidad, ¿esperamos qué? Eso es fundamental. Así pues, esta tarde intentaremos, a través de San Mateo, aclarar qué es lo que esperamos. No sea que una vez más, venga Navidad, y no sea la que esperamos. O esperemos la Navidad, y no sea la que llega. Y entonces, ¿cuándo en el mundo está sucediendo lo que hoy sucede? Lo que en esta casa se ve, los regalos para asistir. El mutuo se muere de hambre, y de opresión, y de guerra, y de pena. Claro que he visto desde lejos, esto duele menos, pero debería robernos. Somos todos hermanos del mismo hogar, de la misma casa, e hijos de los mismos padres, y del mismo padre. Que uno de nosotros, unos amigos y hermanos nuestros, se mueran ahora de hambre, no tiene perdón. No puede ser nada. No es este el Mesías que espera, ni es este el Mesías que viene. Así que la pregunta es críptica, esotérica, diríamos. Juan, un gran iniciado de toda la historia, Jesús dijo de él, es el mayor de todos los profetas. Y Jesús tenía la mala paga de poner el ojo en el blanco. No, no equivocaba el mismo Jesús. Es el mayor de los profetas. Y siendo el mayor de los profetas, no acertó si Jesús era el Mesías o no. Eso demuestra que era profeta. Era tan profeta, que sabía que lo más peligroso en estos casos, es equivocarse. Si tú te equivocas en la semana, de lunes o de martes, no pasa grandes cosas. Pero si en el año te equivocas de Navidad, no puede ser nada. O te equivocas de Dios, como parece que no sé que vamos a ver eso. Es nuestro Dios, el Dios de Jesucristo. Es nuestro Dios, al que llamamos Dios, de verdad el Padre de las criaturas. Es nuestra tierra, la tierra de todos. Es la fuerza que poseemos y que tenemos administrada como debe ser administrada. Así que Juan era un gran profeta. ¿Y por qué la profeta dudaba? ¿Será este el que espero o el que esperamos? Y ahora lo bueno es que el Señor contesta también críticamente. Es decir, contesta en la profundidad. Si el Señor o Juan preguntara en superficie, se entendería enseguida. Pero cuando preguntan en profundidad, uno ha de bajar a sus profundidades para entender la pregunta y la respuesta. Y aquel que no tiene escala, escadera, para bajar a sus profundidades, nunca entenderá ni la pregunta ni la respuesta. Y así es todo. Tenemos profundidades en las cuales todos somos hermanos. En las cuales vuelve toda la humanidad que ha sido y la que será. Eso llaman el inconsciente colectivo o común. Y ahí suenan todas las cosas. Y ahí nos sentimos y temblamos de emoción hijos de los paleolíticos o hermanos de los yugoslavos o de los somalias. Ahí es donde somos hermanos. Pero hay quien no baja nunca a su profundidad. Y quien muere habiendo metido toda la vida en la superficie de sí mismo. Este no puede entender jamás una pregunta como esta de Juan. Ni la respuesta que da el Señor que es el que es profeta de profetas porque es el que instituye y forma y alumbra los profetas. ¿Cómo contesta el Señor? Pues Mateo continúa y dice los discípulos de Juan con esta pregunta a ver si era él el Mesías o se esperaba a otro fueron a Jesús. Y Jesús se dedicó a curar delante de ellos o sea que el Señor no contesta directamente. Puede haber dicho a Juan sí soy yo o puede haber dicho no soy yo. El Señor Jesús delante de ellos de los dos discípulos de Juan se dedicó a curar unos ciegos hizo ver unos ciegos hizo oír unos mudos o sordomudos hizo caminar unos paralítulos notar que el río de puerta está saliendo sin decir nada el Señor no ha contestado. Pero hay unos ciegos y empiezan a ver y unos sordos y empiezan a oír y unos tuyidos unos paralíticos empiezan a caminar y cuando hubo terminado esto el Señor dice a los discípulos de Juan y la Juan y decirle lo que habéis visto ya habíamos terminado pero hay que comentar hay que comentar lo que somos se ve en las obras no es lo que decimos yo puedo decir soy Julio César y me llamarán loco ahora si yo fuera capaz de hacer lo que hizo Julio César a lo mejor ya no me llamaría loco es Julio César uno puede hablar de sí lo que quiera para bien o para mal pero puede vivir lo que no miente son las otras si hay un ciego y locuras tienes puerta de fuerza muy dura si hay un paralítico y lo levantas y lo pones tieso y baila y corre porque ya salió un río de fuerza no hay duda pues el Señor dejó que vieran esto sencillamente no contestó primera idea para la Navidad es el que esperamos esperamos bien o no vendrá por detrás el mes esperamos bien o esperamos mal la respuesta que no son palabras son los hechos si te comportas como toca si coges tu fuerza que todos la tenemos infinita la orientas para hacer bien si aunque lo puedes curar a lo que el hambre de Somalia la quieres mitigar el querer ya es la puerta que sale luego llega o no llega pero la intención ha de estar si es así es Navidad ya ya empieza dentro de ti ya crece por dentro la Navidad si tú eres capaz de poner en marcha la puerta que tienes no podemos todos desear que la guerra de Yugoslavia termine ahora mismo porque no lo deseamos terminará o no pero está empezado el terminar de la guerra con la buena intención más tenía pensado que si todos no solo nosotros todos los habitantes de la tierra ahora tuviéramos intención que terminaran todas las guerras han terminado todas como los yugoslavos también tendrían que terminaran terminando si todos nos pusiéramos de acuerdo la vida ahora mismo ha cambiado eso está diciendo eso no son palabras Navidad son hechos cuando uno se coloca en términos de luz o de fuerza positiva o de vibración de luz es una vibración en donde se está entonces cuando Jesús sí contesta y le dice id a Juan y decirle lo siguiente Jesús está citando a Isaías a continuación pero ve lo reviste como antes habían visto las obras de Jesús dice el Señor id a Juan y decirle los ciegos ven todavía no contesta Juan ha preguntado ¿eres el Mesías o hemos de esperar a otro? y Jesús dice los ciegos ven los sordos oyen los inválidos andan los verdosos quedan curados y los muertos resucitan es decir esto a Juan y lo van a entender está claro que el Mesías justamente significa que la curación de todos cuando él llegó empezó ya ya estamos en camino de curación de todas las enfermedades el reino de Dios está cerca Jesús nace en Belén que es Dios que está en nosotros y con nosotros y a partir de él la curación de las enfermedades ya está en marcha no solamente por la medicina sino por deseo por imposición de manos y por camino de la historia que llegará un día en que no haya enfermedades evidentemente en el reino de la eternidad y que los leprosos la curación la limpieza de los leprosos ya está en marcha ya está llegando y que la sordera de los sordos ya es curada y que los muertos resucitan ya está en marcha ya está caminando entre nosotros la resurrección de los muertos eso es fundamental porque el Señor le está diciendo que todo lo que esperamos no es futuro claro con la Navidad no esperamos a Dios y con la Navidad viene Dios a la historia humana entonces lo que esperamos ya no es futuro es presente un futuro comenzado un futuro hecho presente tú esperas ser feliz un día bueno con la Navidad te dicen que ya ha empezado a caminar dentro de ti tu felicidad tú esperas un día ser inmortal ya está en marcha dentro de ti la inmortalidad tú esperas que un día llegará el Reino de Dios donde seremos todos hermanos este Reino de Dios que llegará ya está caminando por dentro de ti todo aquello que es futuro con la Navidad se hace presente en la historia humana el fin ya está aquí el fin quiere decir que lo que tanto esperamos hacia lo cual caminamos ya está en marcha dentro de nosotros esperamos la resurrección de los muertos pero ya estamos con nuestra vida fabricándola esperamos que un día todos seamos felices porque ya estamos con nuestra vida sembrando la felicidad y esperamos que un día nos sintamos todos hermanos pero ahora mismo ya estamos sembrando en la vida en el camino humano la felicidad y la transferencia Navidad significa esto queridos hermanos por esto Jesús en vez de contestar con palabras que podrían ser cuestionadas contesta con hechos yo sugiero en este centro donde se buscan tantas cosas y con tanta ilusión celebremos la Navidad de esta manera aquello que tanto buscamos está dentro de nosotros no creo no creo el reino de Dios está dentro de nosotros la felicidad de la humanidad toda la llevo yo dentro de mí y la curación de todos los ciegos está comenzando dentro de mí y a Juan quiere decirle lo que ha dicho los ciegos ven los sordos oyen los tuyidos caminan los muertos resucitan y Juan entendió enseguida que el ensías acababa de llegar cuando veamos la Navidad el niño el pequeño nacido entre nosotros este niño que es Dios nos está diciendo que todo esto ya es verdad depende de que va ministremos bien o mal pero la puerta está y el Señor que nació en Belén en una casa sin puertas nace en el corazón de cada uno cuando el corazón no tiene puertas las posadas estuvieron cerradas en Belén la cueva no porque no tenía puertas tu corazón es una posada con puertas jamás llegarás a entender lo que significan estas palabras de la curación y de la resurrección tu corazón es una cueva abierta sin puertas muy pronto entenderás que dentro está un niño que es Dios y que a partir de aquí puedes desatar sobre el mundo todas las puertas de Dios que más quisiera depende de nosotros la Eucaristía la Eucaristía como sabéis no es una evocación sino es una vivencia el Señor estará aquí y estará entre nosotros que sea Él el que nos diga y nos haga sentir con estremecimiento en el corazón que sus pasos se oyen por todas partes en nuestro mundo está llegando depende que lo conozcamos y depende de que lagramos la puerta y al haber llegado depende de nosotros que su puerta infinita se derrame como vibración como vibración positiva de luz entre todos los que esperamos su venida y todos los que caminamos juntos hacia el reino de nosotros empezamos pues ahora la Eucaristía y pongamos ante el Señor nuestros mejores deseos sobre todo para que las puertas que llevamos dentro sean positivas bendito seas Señor Dios del universo por este pan y este vino frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de salvación y me figuro que lo que hemos dicho y muchas más cosas que no he logrado de ti las llevamos en el corazón como deseos como ilusiones ahora es el momento de poner aquí como a la puerta de la prueba de Belén arrodilladas nuestras intenciones para que el Señor las haga eficaces podemos por tanto en silencio y cada cual que ponga su intención su deseo sus enfermedades sus queridos seres enfermos que necesitan ayuda para que el Señor nos asista y venga a nacer entre nosotros y sea el Mesías que esperamos te presentamos Señor estas ofrendas y te pedimos que lleves a cabo en nosotros la obra de tu poder que has querido realizar en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón hacemos gracias al Señor nuestro Dios el repatio y el canon que vamos a recitar para que el Señor llegue montado en nuestras palabras y en nuestros deseos es un antiguo canon del siglo IV que cuenta la historia humana digamos que cuenta el largo camino de todo hombre que busca y de toda la humanidad que busca nuestros abuelos buscaron a Dios siglos y siglos y al final les llegó ellos debieron llegar desde la eternidad pero supieron que tenían razón cuando buscaban te alabamos Padre Santo porque eres grande porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor la imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo Él se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para Él que por nosotros murió y resucitó envió Padre desde tu seno al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo que este mismo Espíritu santifique Señor estas ofendas para que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cal y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cal de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haces esto en conmemoración este es el sacramiento de nuestra vida mientras estamos recogidos queridos hermanos conviene que recordemos que estamos en el mismo ojo de la fuente de la vida el Señor Dios en persona el Dios de nuestros padres que es Dios de Dios se ha hecho un milagro de la presencia de Dios igual que se hizo el día de Navidad por eso nosotros Señor al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo su descenso al lugar de los muertos y proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos su cuerpo en sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cal que congregamos en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para tu alabanza acuérdate Señor de todos aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio por el Papa por nuestros obispos por nuestros familiares y amigos por cuantos aquí estamos reunidos hacemos esta oración en nombre de todo tu pueblo santo y también de todos aquellos que te buscan con sincero corazón como estamos en la dimensión de Dios le damos ahora a cada uno aquellos seres queridos que compartieron con nosotros el camino de la vida y que están ya en la otra orilla de la parte como decíamos ahora de la fuente de la vida acuérdate también Señor de nuestros familiares y amigos de aquellos que compartieron con nosotros el pan los afanes las alegrías y las penas de los caminos de la vida y que murieron en la paz de Cristo cuya fe solo tú conocías Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya de pecado y de muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los tiempos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de comunicar lo cual quiere decir comer todos en la misma mesa la presencia y la realidad de Dios nos vamos a dar la paz queridos hermanos esperaremos de las tres cosas una primero la oración universal que quisiéramos que se derramara por el mundo entero la venida del reino de Dios y en segundo lugar no permitamos que el gesto de la paz tan significativo nos nazca muerto en las manos cuando nos demos la paz que sea deseándola vivamente para este mundo nuestro que la busca tanto y que no la encuentra porque la busca donde no está la paz nace en el corazón de la paz fuera en las mesas diplomáticas no nace la paz nace muerta natalona nosotros la tenemos viva y la queremos soltar a volar por el mundo entero digamos ahora con toda la fuerza la fuerza significativa el Padre nuestro la oración universal y luego nos daremos la paz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en tu tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén si pudiéramos si pudiéramos dar la paz a todo el mundo se la daríamos hagamos que se la damos la paz esté con vos gracias 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 por ver el video.